Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Magdalena y el día de hoy les traigo una idea muy, muy padre. A mí me encantó bastante y es que el día de hoy vamos a elaborar un marco para tomarnos fotos pues un poquito divertidas, fotos bonitas, fotos para recordar y que mejor que sean pues de una manera divertida. Ahora, vean, por aquí tengo el marco que hicimos. A ver si lo pueden observar. Es un marco y vean, vean qué es. Es un lápiz. Me encantó bastante porque, pues no sé, como que va a estar muy padre tomarnos fotos con los niños. Lo padre es que también les voy a mostrar y les voy a dar los moldes para elaborar las figuritas, así como para que los niños parezcan pintores, para que sea un poquito más divertido tomarse fotos el día del evento. Así que los invito a que se queden hasta el final y no se pierdan este video. Muy bien, vamos a necesitar un rectángulo de cartón. El mío es de una caja grande, entonces lo voy a aprovechar todo. Vamos a marcar 10 centímetros de cada lado, marcamos y retiramos el centro. Y vamos a tener una pieza extra. Como vamos a hacer un marco con forma de lápiz, vamos a hacer el borrador cortando un rectángulo de cartón y lo vamos a pegar en un extremo del marco. Todo lo vamos a pegar con silicón caliente porque creo que pega mucho mejor a cualquier otro tipo de pegamento. Para hacer la punta del lápiz vamos a hacer un triángulo con cartón y no es necesario hacer las onditas que yo le hice, como que me confundí o me emocioné, no sé. Pero bueno. Pero bueno, esta pieza la vamos a pegar en el otro extremo del marco. Por último vamos a forrar nuestro lápiz y para esto vamos a utilizar foamy en los colores que sean de tu preferencia. Y vean, queda súper, súper bonito. Y vean, queda súper, súper bonito. Y vean, queda súper bonito. Para poder complementar esta idea podemos hacer figuras de arte como las que hicimos en el video que te voy a dejar por aquí. Y a estas figuras únicamente le vamos a poner un palito y será suficiente para poder tomarnos con los pequeños fotos súper, súper divertidas. Y bueno, pues eso ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, puntuar y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. ¡Suscríbete!